Hola a todos, aquí IndenComedy y os presento un titulazo llamado Super Smash Flash Beta 2 o no sé qué que ponía ahí. En fin, esta es una renovación de ese juego de Super Smash Flash que ya traje una vez, si os acordáis, que traje online. ¿Hice online? Creo que sí, dice online. Es bueno, sí, dice online, pero no sé si se dice también modo local. Creo que no, solo dice online. Bueno, en fin, pues tras haberlo abandonado, porque bueno, pues las conexiones no eran muy buenas y me aburría. O sea, no es que me aburría, porque es Smash y me encanta, pero la conexión mala y la lentitud hacía que me aburriera un poco, la verdad. Y no me apeteciera grabar y casi mejor lo hacía por mí mismo, sin grabar. Además, creo que en el otro ordenador se me ralentizaba un poco más la grabación. O sea, cuando había online, quiero decir. El online iba peor, no sé por qué. Bueno, en fin. El caso es que aquí traigo la beta. El online creo que no está todavía disponible, porque es una beta, pero han mejorado muchísimo. Han hecho esta misma presentación, pero con otros personajes. Entonces, mola muchísimo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero ver esta presentación, porque está chulísima y creo que no la he visto del todo. Y mal con esta canción, que tiene copyright seguro, pero estoy intentando hablar para que no se note. Campo, cuñando, vale. ¿Qué haremos? Pues vamos a hacer los retos que nos vienen, ¿vale? De momento vamos a hacer retos. No me quiero proponer hacer el modo clásico. Si queréis que lo haga, pues como siempre decídmelo, pero casi estoy esperando a que salga el juego más bien personificado. O sea, no sé qué. Completo. No la beta, porque esto es una beta. Supongo que los retos y todo eso serán iguales tanto en la beta como no en la beta. Por lo tanto, ole tú, que ya ha acabado y ya mola un montón. Por lo tanto, pues, los retos sí que los quiero hacer. ¿Dónde pone beta? ¿Qué es beta? Bueno, ahí abajo. 1.0.0 beta. Y por eso prefiero no... ¡Uy, va Dios! Este está un poco alto. Voy a bajármelo yo. Vosotros no lo notaréis porque lo habré bajado en edición, pero bueno. A ver, que los controles los tengo hechos una caca. ¿Cómo está esto? En quality maximum. Ahí estamos. Controles. Esto creo que está bien. Ataque... Este. Ay, no me digas que... Ah, vale, espérate. Esperas un momento. Vale, ya está. Lo que me faltaba era abrir el... El este, el expader, el que te detecta tu mando y eso. Y puedes poner los botones que tú quieras asignados a los botones. Pues eso. Y vale, que... De hecho, creo que está perfecto. ¿Sí? No, espérate. Estoy tocando el mando sin ver el mando. Vale. No. Está perfecto. Vale, pues bueno. Aquí tenemos... Lo voy a hacer con el este, con el control que para si lo he puesto. Tenemos aquí estos modos. El arena está bastante bien. Puede que lo haga en otra parte. De momento en esta haremos los desafíos. Cada parte intentará que sean unos 20 minutitos, ¿vale? Pero esta vez creo que lo que voy a intentar hacer es pasarme todos los eventos como ya he dicho. ¿Por qué? Porque, bueno, me he pasado ya unos cuantos, excepto, pues bueno, el Sabin, The Saturn y Opposite Day. Eh, más complete event 1 del 10, ¿vale? Y creo que ya no se desbloquea... Bueno, no sé si desbloquea más. Bueno, en fin. Lo que intentaré en este vídeo es pasarme estos. No se tarda mucho en pasarte cada uno, ¿vale? Lógicamente, si no lo consigues, pues sí. En fin. El caso es que vamos para allá. Espero que os guste la serie. Después de los eventos haremos más cosas como la arena, ¿vale? Es más o menos verlo. No podemos hacer online, por desgracia. Pero bueno, y aparte de eso, pues algún combatito. O muchos, los que queráis. Ya sabéis que cuanto más apoyéis la serie con vuestras likes y eso, con los likes y compartir y todo eso, más ganas me entren a mí de seguir. Así que vamos con el primero. Trouble King. Vamos allá. Que bueno, básicamente somos Mario. No, somos Bowser. Hostia, esto. Por una vez que quería ser Mario. Vale, espérate, que no me acordaba yo de dónde tenía puestos los controles. Perfecto. O sea, que somos el rey y tenemos problemas, como ponía en el título, ¿no? Y ese pro... Hola, tíos. Bowser, eres muy chato porque para poder contra un Mario gigante... Espérate. Me encanta. Vale, no he visto... Creo que tenía una C, ¿verdad? Vamos a intentar mejorarlo y pasárnoslo, claro. Porque lo estoy intentando enseñar. Y esperad un momento porque se me ha apagado la pantalla del móvil. Y si se me ha apagado, efectivamente eso quiere decir que está inactivo. Y se supone que yo le había dado para que contase el cronómetro. Porque con la pantalla completa no tengo cronómetro posible. Vale, perfecto. En fin. Flesh, flish, flush, flush. En fin. Donkey Kong. Vamos allá. Lo tenía en C, ¿verdad? Oh, un Tails, un Peep y uno... Me están... Vale, digo, ¿qué coño? Me están de que cargar, supongo que sí. Hola, Dios, tienen tres vidas. Vale, pero salen volando enseguida. Peep. Venga, perfecto. O no salen volando enseguida. No, porque de hecho... Eh, tío. Mira, voy a hacer así. Palmadas, palmadas. No, no, ¿qué ha hecho? Tío, un enano me ha pillado. ¿Dónde está el otro? Ay, ay, hombre. Me encanta, me encanta. Ven aquí, Peep. Que te va a gustar. Le van a gustar estas palmaditas, yo lo sé. No, mierda, no me pilles. Ahí estamos. Bueno, esto me importa, la verdad. A mí no creo que me haga mucho daño. Coño, 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 coño. Que la gente se ha puesto aquí a gritar como una loca. A ver, Tate. Ve, Tate. Mira, mira, mira. ¿Lo has visto? A la toma. Para ti. Tío, maldito cañón. Venga, perfecto. Y a ver, ahora Pit, que me deje, please. Perfecto. Venga, a ver qué tal le ha salido. Una A, ¿no? Me lo he hecho mal. ¿Una C? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, no quiero conseguirlo en A, ¿vale? O sea, simplemente vamos a esto. Pero me he picado. ¿Cómo se supone que...? A ver, es verdad que tardamos más. No quería hacer esto. Quería hacer... Esto. Ahí estamos. Ven aquí, ven aquí. Perfecto. Igual es que no tengo que recibir tampoco mucho daño. ¿Me dejáis en paz? Ahí estamos, hombre. Uh, uh, uh. Esa rueda mola. No sé por qué Meta Knight, en comparación, tiene menos. Pero bueno. No, no, mierda, mierda. Que tengo los controles con este mando. Lo que no estoy acostumbrado... Se ha desconectado. ¿Qué pasa? Se ha desconectado. Me cago en... A ver. Donkey Kong. Tíos. Espérate. Oye. Vale. O se ha desconectado, o se ha bugueado. Que también puede ser una opción, teniendo en cuenta que esto es una beta. Pero es la primera vez que me pasa. Ah, ahora sí, capullo, ¿no? Anda, anda, vamos. Buah, ya no me lo voy a hacer. Me voy a salir de aquí porque, total... Retri-Q. Ahí. Venga. One. Go. Vamos allá. A ver, esto es... Corriendo. No, déjame, déjame. No, no, no. Esto no era. Pero bueno. Vale, perfecto. Ahí. No, no, no. Puit. Maldito Puit, tío. ¿Cómo... Ahí estamos? No. En serio, Tail. Que unos personajes tan pequeños me consigan hacer eso, tío. A ver qué sacamos. De por aquí que hay ayudante. Vale, el Star... El Star T este, la estrellita esta. Que ahora mismo no me suena de qué juego es. ¿Es un Pokémon? No me suena de Pokémon. Pero bueno, nunca se sabe. Puit, te desenganchaste ahí. Sería una... Sería una gran noticia. Tía, Tail, déjame. Bueno, tío. Que yo pensaba que era una tía. Como todos los que estamos aquí, chicos. Seguro. Vale, adiós. Y por favor... Puit. Hola. Aprovecha, Puit. Y aún así sigo siendo más grande que tú, ¿eh? No, 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 no. Per... Tío. Me cago en el botón ese de las narices. Vale, voy a sacar otra C. Pero seguro. A ver. Pues otra C que saque... En fin. Vamos allá. Gourmet Race. Vale, aquí hay que comer. Soy yo, sí, soy yo, sí. Vale. Oh. Vale, me la conseguí en A. Malo seré ahora, ¿no? Para no conseguirme la en A. Y yo voy andando porque puedo. No. Creo que les tengo que ganar. Algo me lo dice. Venga, venga, Yoshi. Que Yoshi tampoco le veo yo mucho comer, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde ha salido? No. El helado es mío. Ay, vosotros haciendo el tonto. No, maldito. Vale, creo que tengo que ganar. Y como que he ganado ya, ¿no? Perfecto. 270, 300. Ah, toma por saco. Y vale, me lo ha dejado. Vale, creo que no... Si hay sacado peor, no me lo ha marcado yo, creo, ¿eh? Battle Revolution. Con Pikachu y Jigglypuff. Ah, choose your character. Vale. Peach, te cojo o no te escojo. Está chetísima, Peach. La tienen que arreglar porque... Peach. Y no sé quién era el otro, me suena. Tienen unos ataques que los puedes hacer... Los puedes spamear como un loco. Mira, de hecho, voy a mostrar cómo... Esta derrota a Peach ahora. La bajarán, digo yo, el ataque porque si no es que es imposible ganarla. Ya os lo digo yo. Mirad, ¿eh? Solo quiero que observéis. ¿Dónde está? ¡Tú! ¿A quién tengo que pegar? ¿En serio? ¿A quién tengo que pegar? Ah, vale, no. Mierda. No sirve de nada, vale. Aquí hay que lanzar Pokémon simplemente. Vale. Pues hala. ¡Para ti! ¡Te elijo a ti! Ahí estamos. Snivy. O sea, que me los tengo que cargar con los... Mola. Porque yo no hago nada. Lo hacen todos ellos. Ahí estamos. Perfecto. Anda, que me ha costado. Me ha costado muchísimo. ¡Oh! ¿Lo tenía en cuanto de una C? Sí, sí. Porque esta S a mí no me suena. Vale, vale. A ver, cuando me vuelvan a dejar escoger personaje, os enseño a Pit. Ya veréis. Rock and Blues. Lo tengo en B. Venga, con Mega Man. No me mola Mega Man. Pero habrá que hacerlo. ¿Quién soy yo? Vale, el rojo. Vale, me tendría que cargar a estos, ¿no? ¿O a quién? A todos. Vale, este estaba aquí. Aprovechemos. ¡Uy, mierda! ¿Ese no es el cero? ¿Se llama cero? No sé, pero toma. 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 Venga, perfecto. Venga, que te pillo. ¡Ay, mierda! Tío, es que sí te puedo echar aquí, tío. ¿Esta ya? ¡Onda! Ah, que este es mi compañero. Y yo intentando matar. Vale. Bueno, mira, lo hemos conseguido. Ah, mola. Save in the Saturn. Vale. Bueno, pone ahí abajo la descripción de lo que hay que hacer, ¿no? Zoom saves us from the scary rubber man. ¿Quién roba aquí? Que he dicho de que roba. Uh. ¿Luffy se va a... Bueno, sí. Está Luffy. Como veis, está Luffy. Ah, vale. Tengo que matar a Luffy. Creo que tenía que matar a Luffy, de hecho. Sin que se caigan los Saturn. Que, por cierto, este agua cura. ¿Por qué? Lo sé. Porque, mira. Bueno, lo habéis visto, creo que... Uy, que... No, 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 capullo. Que me los va a tirar. ¡Fuera de aquí! Venga, ahí estamos. Ahora vuelve a tu sitio. Que dejes a los Saturn. Ven aquí. No, lo ha tirado. La madre que lo trajo. Qué poco respeto, Luffy. Qué poco respeto. Por los Saturn. A ver. O le meto un zambombazo. De estos. Que tiene... Que tiene Ness. O yo qué sé que voy a hacer. Fuera de aquí. Oh, Dios mío. Aprovecha, aprovecha. No. Mierda. Efectivamente. Lo había tirado. Es que esto de que se les pueda pegar, tío. No... No es bueno, eh. Vale, perfecto. Vale, lo que tengo que hacer es pillar a... Esta Luffy. Venga, perfecto. Ven aquí, Luffy. Ahí estamos. Eh, ¿y esto? No sé qué hace. Igual no es bueno para los Saturn. Vale, creo que no se ha caído ninguno. Eso mola. Ven aquí, Luffy. Perfecto. No, no, no. No me pilles. Vámonos. Perfecto. No, Luffy, suelta eso. Suelta eso. A ver, esto lo voy a lanzar. Luffy, suelta eso. Pesado. Ahí. No, capullo. Me ca... Ahí estamos. No te caigas. Saturn. Quédate ahí. Vale, esto es para mí. Que ya ves tú. El objetivo no es protegerme yo. Total, voy a ganar. O sea, no voy a... Es que no tenga seguro, pero me refiero que no me va a tirar él. Ahí, ahí, ahí. Que mate, que mate. Merda. Suelta, suelta, suelta. A ver, Ness. Tú y tus poderes. Que se... No, te... No, no. Suelta. Ahí, ahí, ahí. Ah, un bate, un bate, un bate. No, ya los está pillando, tío. Tengo miedo porque le voy a tirar con él. Y no quiero. Suelta. Corre. Quería darle antes de que se cayeran, tío. Wow, va a costar esta, eh. Va a costar. Espérate. Ahí, ahí. Bien. Aunque se va a curar el tío, no me va a servir de mucho. Suelta el maldito Saturn. Pesao. Vale, creo que ha muerto. Vale, primera vida quitada. Ahora, sin que me tirase el resto. ¿Será usted tan amable de hacerlo? Ahí. No, suelta eso. Perfecto. 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 Vale, Pokémon. Ahí estamos. Venga, ahí. A ver si te hago esto. Suelta eso, pesado. No, capullo. Suelta, suelta, suelta. Es que ni siquiera me lo he pasado nunca, eh. Y sería, la verdad, es que agradable. ¿Quién es este? Eh, Ziggarden, ¿no? ¿Era Ziggarden? No, fuera, fuera, que me va a tirar los Saturn. Me los ha tirado, tío. Puto Ziggarden. A ver, si no me lo paso, me voy a otra, porque a veces irse a otra misión es mejor, porque luego vuelves como más fresco. Y eres capaz de incluso pasártelo. Ahí estamos. No. Me queda buen. No, pesado. Ahí estamos. Vale, suelta esto. No, no. Suelta a mí, Mr. Saturn. Matito. Venga ahí. Home ground. Te tiro esto porque... Ah. Porque me apetece, iba a decir. Vale, voy a intentar hacer esto, porque si lo salvo también, estaría bastante bien. Esto fuera. Tú, tú, te vas a ir fuera de aquí, macho. Fuera de mi balneario. Ahí estamos. Vale, ¿no? Suéltalo, 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 suéltalo. Ah, no lo he soltado. Venga, 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 venga. ¿Dónde lo ha tirado? Creo que lo ha tirado por el barranco. Me suena. Vale, me voy a ir a otra, venga. Pero me tengo que acordar. Bueno, lo bueno es que esta no la ha hecho y todavía lo pone ahí. Who needs Tarnip? Vale, con Peach. Vale, entonces esta es la ocasión perfecta para enseñaros lo que hace Peach. Espérate. No está... A ver. Uh, perdón. Ahí, 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 ahí. ¿Lo habéis visto? Eso creo que quita unos 40. Y no es difícil. Vale, ¿qué tenía esto de especial? Que Peach saca hielo todo el rato. Objetos, ¿no? Vale. Ojalá pudiera hacer esto siempre. Ven aquí. Bowser. Mira, un regalo. Vale, a ver. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Pum. Perfecto. Pum. Genial. Oh, Pokémon. ¿Qué es esto? Ah, es para el láser. Oh, Dios mío. Estoy usando salpicadura. Te va a reventar. Seguro. Venga, fuera, hombre, de aquí. Uy, casi. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Venga, otra vez. Que yo creo que te has quedado con las ganas. Bowser, ven para acá. Ven. Ven. Perfecto. Uy. Perfecto. Me encanta. Tío, aquí es difícil no hacerla en un rango alto. Si es que es una misión que ya ves tú. Vale. Opposite Days. Con Mr. Game Watch. Vamos allá. Supongo que les tendré que matar simplemente, ¿no? Ta, 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 ta. A ver si me toca un 9, ¿no? Que eso sería lo ideal. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Uy, Dios mío. La otra. Vale, leche le ha metido. Aunque a mí también me está pegando bastante. Y no es agradable, la verdad. A ver. Ahí estamos. A Bowser le estamos reventando un poquito. Uy, maldito. El Ichigo, cuidado. Que es mucheto. Hostias, que va por tiempo. Vale. Adiós. Vaya combo combo. Vale. Me toque... Tengo que matar a todos en un tiempo, ¿no? Va a ser chungo. Vale, me he pasado... Mira, por eso estas no estaban marcadas. Por eso mismo. Ay. Tú eres demasiado lento. Vale. Tenemos que volver lentos a alguien. Ah, vale. Hostia. ¿Estos tres a la vez? Espero que no. Hoy no. No quiero pegarles. ¿Vale? Venga. Venga. Suceso. Suceso. De hecho una S. Normal. Ha sido bastante fácil, la verdad. En fin. Tag your ich. You are it. Vale. Chuyo Charter. No sé lo que hay que hacer, pero vamos a pedirnos a... Dicen que Bananadí está cheto. Bueno. No sé. No. Oh, este es Isaac, que creo que es The Golden Sun. Y mola mucho. ¿A qué nos pillamos? Madre mía. Hay tantos. Venga, Luffy. Que también mola. Aunque se tira menos de lo que yo quería, pero bueno. Vale. Esto hay que pillarlo. ¿No? Vale. Explotan. Ah, vale. No, no, no. Quita, quita. Ahí estamos, ¿no? Sí. Se lo tengo que hacer enganchar. No sé si les tengo que matar con ellos puestos. Tío, no me acuerdo ni cuando le hice esto qué es lo que hice. Pero bueno. Vale. Ahí estamos. Y a ver, Link. Que creo que a Samus se lo he enganchado dos veces esto. Pero creo que se lo tengo que enganchar a Link también. Así que a ver, Link. Ven aquí, por favor. ¿Vienes? Ven. Ya está, ya está. Joder, macho. Estoy por matarte. A ver si simplemente te tengo que matar. Pero bueno. Ahí estamos. ¡Toda voladora! Venga, venga, venga. Vamos. Ahí estamos. A ver. Uno menos. Ahí. No, 5, 4, no. Corre. 2. Adiós. Jejeje. Al menos no morí. Vale, ¿qué tendré que hacer? A ver, que lo pondré abajo. ¿Me puedo oír un momento? Vale. A ver si no entendemos. ¿Tú piensas que torneos son todo lo que he sacado en mis labios? No necesitaré a Mario esta vez. Ah, no, pero esta es pitch. ¿Qué digo? Le decía yo, ¿qué no necesitas a Mario? Yo voy a explotar un poco más. Yo voy a explotar un poco más. Para dar el final ataque en la batalla de la explosión. Vale. Goku. Me voy a tener que pedir a alguien mejor, eh. O por lo menos que pare un poco más. A esta pipo. Venga. Podría probar a matarles. Pero yo creo que... Como se tengan que morir con esto... Le vamos claro. Venga. A ver, Link. Que no es por... Vale, ¿se va a caer? No, pero estaría bien. Venga, a ver. No, no, mierda. Me lo han clavado. Samus, Samus. No me toques las narices, eh. Ese se ha reventado todo solo. Venga, se ha muerto. Venga, se ha muerto. No, mierda. No, Samus. Ahí. Venga, ahí. Y ahora que venga. Perfecto. Vale, pero tienes que morir con esto, efectivamente. Porque Link ha muerto con eso. Y es cuando... Vale, tengo que desgastar. Y cuando lo desgaste... Ahí estamos. Te lanzo esto. Vamos. Vamos. Bah. Mierda. Iy. Vale, 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 vale. Ha quedado claro. Ha quedado bastante claro. Me iba bien con este. Sí, la verdad es que sí. Porque es cuestión de... Darles bien. Cuando tengan un 100%... Ya les tiro esto. Y yo creo que ya deberían morir. Pero bueno. Ahí estamos. No. Perfecto. Perfecto. Ahí. 99. Bueno, no está mal. Pruebo. Oye, por probar. Mientras sea con esto... Mierda. A ver, quita. Pesado. No. Joder, macho, Samus. Pues es una gente demasiado fuerte. Me he pillado, ¿qué? Vale. Perfecto, perfecto. Ven aquí, Samus. Ven aquí. Ahí. Ahí. No. A ver, por favor. Vale. Venga, vamos. Vamos. Uy, si te matas... Uy. Qué poco ha faltado. Venga. Ahí estamos. Pero no, no la ha matado. Venga, 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 venga. Esto te tiene que matar. Vamos. Perfecto. Perfecto. Adiós, Saxus. Bien, 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 bien. Vale, pues ya se nos falta el de Opposite Day y el de Sabine of the Saturn. Veo más fácil el de este. El de Sabine of the Saturn. Porque es que el de Opposite Day... No sé. Y eso que tampoco este se me ha dado bien, ¿eh? Pero casi lo consigo, al menos. Quita, 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 quita. Un momentito. No. Fuera de aquí. Suelta mi Saturn, por favor. Ahí estamos. Menos mal que lo ha soltado. No, 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 no. Uy. Fuera, fuera, fuera. ¿Para atrás? No. A ver, Nes, que tú tienes buen... Agarre. Vale. No sé por qué has hecho eso. En fin. Igual esto no debería hacer. Venga, venga. Suelta eso, suelta eso, suelta eso. Suéltalo, Luffy, suéltalo. Tiene un rehén. Y no te darán en usarlo. Venga, fuera. Nada, oye, que no morirá. ¡Oy, cabrón! Me he enganchado. Vamos. ¡No! Ahí. Tío, no mueres. Qué pesado es. Venga, fuera de aquí, pesado. No, 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 no. Uy, eso no me ha venido bien a mí, ¿eh? Le voy a tirar. Ay, Dios mío. Menos mal que está viendo que has caído. No, cuidado, 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 cuidado. Vale, lo ha tirado. Puto, Luffy. Maldito, Luffy, tío. Luffy, relájate. Si yo sé que quieres matar a alguien, pero no tienes que atacar a mi Saturn. Ellos no te han hecho nada. Venga, fuera de aquí. Pesao, pesao. Venga, ahí. Venga. Uy. El bat es la mejor de las soluciones. Porque la verdad es que te pega bastante fuerte. Píllalo, anda y déjalo aquí. No, coño. Suéltalos. O adiós. Si se salvan de esa... Vale, creo en la magia. Fuera de aquí, pesado, que es un pesado. Ahí. No, tengo que ir a por él. Adiós. Ojo, macho. Esta va a ser imposible. Si al menos me dejaran perderme al personaje que me diera la gana. Sería más sencillo. Pero bueno. Vale, a ver. Es que va directito. Ven aquí. Ahí. Ahí. Venga. No. ¡Ah! Maldito. Que te sueltes, pesao. Te vas a enterar, hombre. Mierda. Ven aquí, Luffy. No, 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 no. Ahí. Vale, genial. Se ha caído. Esto lo vamos a dejar ahí. Ahí, please. Y... A ti te voy a matar. Tú a mí me puedes atacar, Luffy. Si yo no te lo impido. Pero suelta a mi Saturn. Ahí. Vamos. Uy. No, coño. Déjame, déjame, déjame. Venga, 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 venga. ¡Ah! No se te ocurra tirarlos. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, Dios! Casi le doy. Vamos. ¡Vamos! Venga. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Uf! Me da igual que sea C. Ese, no. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Vale, 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 vale. Y la última, oposite. Venga, que lo terminamos. ¿Qué le iba a decir? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, estrategia para esto. Pues me pongo a quemarles. Como un desgraciado. O algo por el estilo. Vale, Zelda. Déjame, Zelda. Vale, ahí. ¡No! ¡Uy, Dios! Me ha dado una idea. Ichigo, me ha dado una idea. Esas cosas yo las puedo pillar, ¿no? Creo que sí. Ahí estamos. ¡Failure! Venga, vamos. Vale. ¿Me tengo que suicidar? Vamos a probar. Porque se llama Opposite Day. En plan, día al revés, contrario. Y ponía como que me tienen que matar. Igual tengo que dejar que me... Claro, porque esta pantalla... Ahora que me doy cuenta, no te puedes morir yéndote hacia un lado. Apareces por el otro. Y si vas para abajo, haces lo mismo. O sea que creo que me tengo que dejar pegar. Vale, puede ser eso. Es que todo lo dice. Opposite Day. La descripción y eso me lo ha dejado, creo que un poco más claro. Creo que me tengo que dejar pegar a tope. Así que, por favor, pegarme bien. No, ¿lo ves? Es que tiene que ser un golpe fuerte. Si no, es que es imposible. Venga, venga, venga. Pegarme bien. Ahí estamos. Ay, Dios mío. Esto va a ser muy difícil. A no ser que haga así para hacerme un poco de daño yo. Si no, va a ser imposible. Venga, 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 venga. No. Ahí. Pegarme bien. Venga, pegarme. Bowser, tú puedes. Venga. Uy, menos mal. Madre mía, por un segundo. Vale. All Star Level desbloqueado. Genial. Versión 1.0. Uy, adiós. ¿Qué he hecho? Vale. Pues efectivamente tenía que hacer lo contrario de lo que se suele hacer. ¿He desbloqueado más? Uh. Vale. Sí que he desbloqueado más. Vale. Pues vamos a acabar esto pasándonos el este que he derrotando. Me va a pedir a Peach porque es la única con la que voy a poder hacer algo más. Y encima me los tengo que cargar. O sea que... Ah, es 1 a 1. Igual no es tan difícil. Bueno, espérate. ¡Fuera! Y además Peach está cheta. Está muy cheta. Ya te digo. Joder. A ver si llegas. Hola, tío. Se ha llegado. ¡Uy, Dios! Este corazón es mío. Perfecto. Vale. Ay, Mario Galaxy. Como mola. Pi. Parararata. Ay. Perfecto. Ven aquí Mario. Perfecto. Adiós. Vale, ahora viene Kirby. ¿O qué? Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Que vamos cambiando. Mola. Vamos cambiando de escenario. No lo había visto este escenario. A ver, Kirby. Toma. Toma. Mierda. Está vivo. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Que vamos cambiando de portal. Vale, a ver. Cuidado. Con el caparazón verde. Toma, toma, toma. Perfecto. Va a ser fácil. Mira a mí. Con Peach. Wow. ¿Y esto? Como mola. Me recuerda más bien a esto. A Kingdom Hearts. ¿A que sí? No sé. Es un escenario muy típico. Pero ya es que lo diga para que alguno me diga que es que el creador de Kingdom Hearts y de Bleach son el mismo. Siempre que se dan coincidencias así es como... Sí, es que son el mismo. Yo, ah, ni idea. Vale, mira ahí está. ¿Cómo se llama esa? ¿Colette? Es que me vi este juego. Sí que me lo he pasado. O sea, que sería difícil que lo pudies de hacer en el canal. Porque ya me sé la historia básicamente y es ultra largo. Por lo menos el Tale of Symphonia sí que es largo. De narices. Perfecto. Pues a la... Ah, del 11 al 20. Vale, yo pensaba... La... Como mola. Vale, pues han desbloqueado muchísimas más. Yo pensaba que... Que no, que... ¿Y esta? Ah, fail pero success, ¿no? Es lo que hay que hacer. O es que lo he hecho ultra mal. Igual esto lo vuelvo a hacer. Bueno, en fin. Que aquí hemos desbloqueado muchas más. Que las haremos para la próxima parte. Así que ya sabéis chicos. Darle un gran like a este vídeo. Para que siga la serie a tope de Power. Nos vemos en el próximo vídeo. Comentar todo lo que queráis. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con todos vuestros amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y pasadlo bien.